Vamos a ir hasta Aguascalientes, Aguascalientes, a saludar ni más ni menos que a Jaime Lozano, que no lo habíamos saludado desde antes del proceso de Juegos Olímpicos aquí en Quiero TV, aquí en el Silvatazo Inicial, y hoy lo saludamos con muchísimo gusto, primero que nada, pues preguntándole cómo está, de salud, físicamente, todo bien, sabemos de repente el positivo que tuvo ahora con la situación del COVID, se le ve muy bien y además muy contento, porque está de nueva cuenta en el banquillo de un equipo de la Liga MX, y por cierto ganó el fin de semana, Jaime, a nombre de todo este grupo de compañeros, algunos ya quieren platicar contigo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un fuerte abrazo para todos, muy bien, muchas gracias, de salud, ya casi recuperado totalmente, hoy en la prueba de antígenos salí otra vez positivo aquí en Aguascalientes, ayer me hice una y salí negativo, hoy salí positivo, no pude estar con todo el plantel, pero espero mañana por la mañana hacer otra y ya estar al 100%. Ha sido todo un tema esto, ¿no, Jaime? De repente bloquea planes que ya se tenían estipulados, etcétera, etcétera. ¿Qué tan difícil ha sido aceptar este reto y tómalas, saliste positivo, guárdate un rato? Sí, digo, es la primera vez que me toca tener COVID y, bueno, al final la confianza en el cuerpo técnico es lo que me dio para poder tomar la decisión, saber que ellos pueden hacer perfectamente lo que tratamos de transmitir en la metodología de trabajo y en la idea de juego, entonces, pues muy contento, ¿no? Me tocó verlo desde mi casa el partido del día sábado, pero contento por, si más allá del resultado, que fue un resultadazo, por la disposición, la entrega y sobre todo el coraje que mostró el equipo. Jaime, ahorita, además de lo que te vayan a preguntar aquí, mis compañeros, ¿por qué Necaxa? Es cierto que tuviste tantas o no tantas, pero tuviste otras alternativas, tuviste ofertas después del gran papel que hiciste tú y tus muchachos en Juegos Olímpicos, por qué decidirte por Necaxa. Sí, sí hubo opciones, no tantas porque en la prensa veía que ustedes sabían más que yo, que me ponían muchos equipos y yo hablaba con mi representante y a nosotros no nos hablaba, pero al parecer a varios de ustedes sí, pero sí hubo opciones, la verdad que hubo algunas opciones muy, muy interesantes. ¿Y por qué Necaxa? Porque creo que desde antes de entrar a Selección Nacional, yo me había entrevistado aquí dos veces, creo que es un proyecto muy interesante, creo que también le ven inyectar algo de, digo, a mí me da mucha tranquilidad, estabilidad, no solo el proyecto que ya existía, sino también los socios estadounidenses que hay ahorita en este proyecto, se busca hacer algo importante, estabilizar, volver a los primeros planos, un proyecto, digo, a mediano plazo que es importante siempre y cuando tengamos resultados, que eso lo sabemos siempre, pero Necaxa porque también le vimos mucho potencial al equipo, pues la realidad, sabíamos que estaba jugando algo interesante en este torneo, queremos primero estabilizar, después hacer un equipo muy competitivo y poco a poco ir transmitiendo la idea de juego. Un saludo Jaime de aquí, el profe Madama, felicidades por el resultado, felicidades porque vienes de vuelta al fútbol profesional, qué buen partido y a pesar del resultado, jugaron bien, separaron bien sus líneas, me gustó el movimiento, estudiaste bien a Cruz Azul y la verdad que la entrega, el orden, el juego aéreo que no te conocía tanto con el, en tu estilo de juego, dieron un gran partidazo y sacaron los tres puntos merecidamente, ¿no? Sí, muchas gracias, al final tratamos de también potenciar a los jugadores y aprovechar las cualidades que cada uno de ellos tiene. Ahora nos tocan dos delanteros como Milton, como les tocaron jugar a Milton y le tocó jugar a Aguirre y bueno, son físicamente muy fuertes, entonces hay que aprovechar eso, ¿no? Tenemos la posibilidad de contar también con extremos, con mucho desequilibrio, con buen toque de balón y bueno, en este sentido, bueno, nos tocó generar algunas opciones de centro, llegar también por algunos robos y transiciones rápidas, pero siempre buscaremos eso, base a nuestra idea de juego, tratar de potenciar las virtudes y cualidades de cada jugador. Jimmy, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, qué bueno que estás bien y además preguntarte, ¿qué quieres proponer con el equipo de los Rayos del Necaxa? Llegas con gran cartel a la primera división después de la medalla, ¿qué quieres plasmar en este equipo de los Rayos? Quiero plasmar un equipo competitivo, un equipo que deje la vida en la cancha, es lo más importante para mí, para mí el fútbol es emoción y la emoción se transmite a las tribunas, entonces quiero que transmitamos eso, es un equipo que no da una pelota por perdida, un equipo que se vea con muchísimo compañerismo, que ataca en equipo, que defiende en equipo, que dé la vida en cada jugada, es lo que yo quiero primero y después evidentemente me gusta controlar los partidos en la medida de lo posible, tener la pelota, yo me siento mucho más seguro cuando tenemos la posesión de la pelota, habrá partidos que lo permita, otros la dividiremos un poquito más, pero yo creo que con el paso de las semanas, conforme tengamos más trabajo, el equipo se irá definiendo todavía más. Hola Jimmy, buenas noches, te saluda el Topo, Topo Valenzuela, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto, bien, Topo, ¿cómo estás? Igualmente mi Jimmy, oye primero que nada felicitarte por lo que mostraste en selección, la verdad es que me tocó ver todos los partidos y me agradó mucho el que un técnico mexicano ahora le den la oportunidad y que juegue de esa forma, y también me da gusto que estés ahorita en Necaxa. Yo te quería preguntar, ahora que ya estés con el grupo, qué palabras, qué decirle al grupo después de este resultado, después de que viene de algunos torneos de no ser protagonista, ¿cuál es el mensaje, cuál es el discurso en base a lo que ya mencionaste, el sello que tú tienes? Yo la verdad es que vi un equipo, me tocó ver el partido, un equipo dinámico, un equipo que iba y apretaba en una cancha difícil que es Cruz Azul. Sí, así es, bueno, el mensaje sin duda primero es el agradecimiento por apegarse a una idea de juego, apegarse a tres, cuatro días de trabajo y tratar de trasladarlo inmediatamente a la cancha, como bien dices, con un equipo que viene siendo de los mejores del torneo, que no había recibido gol en casa, que a pesar de irnos abajo del marcador, lo más fácil o lo que todos hubieran esperado es que el equipo se descompusiera y fue todo lo contrario, el equipo se asentó, siguió intentando, siguió siendo, siguió mostrando compañerismo, presionando cuando pudimos y luego encontrando una recompensa al final del partido. Que hay que decir que hay que ir día a día para mi topo, que el día a día es importante. Yo creo que algo importante también para mí en el fútbol nacional es el entrenamiento. Creo que tenemos mucho margen de mejor en los entrenamientos y si tomamos el entrenamiento como lo que es venir a mejorar, creo que ahí vamos a crecer mucho como equipo, individual y colectivamente. Entonces, no podemos tomar los entrenamientos y es algo que me dejó de enseñanza la selección. El acto estuviste en selección y hay que aprovechar el mínimo ejercicio para tratar de generar esa coordinación, de generar y de entender esa idea de juego. Entonces, yo es lo que más le valoro a la selección nacional, que nos tuvimos como cuerpo técnico que exigir tanto para poder llegar a una idea de juego con tan pocos días de trabajo. Entonces, eso lo trasladamos acá, más toda la competitividad que vemos que es tan importante también en una liga tan pareja como la mexicana. Oye, Jimmy, te saluda Ramón Estrada desde acá. Antes que nada, suerte en este proyecto de Necaxa. Te quiero preguntar, ahora que estamos en la era del home office y de las juntas en Zoom, ¿qué tanto le metiste tú, Mano, a este partido, a la preparación de este juego y qué tanto pudiste hacerle tú a la táctica de este juego cuando no has tenido contacto todavía prácticamente con el plantel? Porque muchos dicen, hombre, el Necaxa le ganó a Cusazura así porque estaban hartos de Gede, pero Jimmy todavía no alcanzó a hacer mucho. Yo te quiero preguntar, ¿qué alcanzaste a hacer tú? No, uno, mira, si uno analiza al equipo, que es lo que hicimos, tú tratas de sacar provecho. A mí, Pablo, se me hace un gran técnico. Venían haciendo muchas cosas bien, lamentablemente los resultados no fueron. Él tuvo que modificar en algunos parados, en algunas posiciones. No lo sé, no sé por qué, porque jamás platiqué con él. Pero uno tiene que sacar provecho también de lo que te van dejando. Ahora, ¿qué tanto hicimos? Nosotros cuando no estamos en un equipo como cuerpo técnico, nos tocó este torneo ir a ver a Cruz Azul una semana, trabajar, ir al partido, nos tocó ir a ver una semana, o no nos tocó, fuimos a ver a Puebla también una semana y no fuimos a más entrenamientos de otros equipos porque, bueno, nos tocó ya venir aquí a Necaxa. Pero somos un cuerpo técnico que cuando no estamos trabajando, cuando no tenemos, no, más bien, cuando no tenemos equipo, pues nos mantenemos trabajando, nos mantenemos haciendo metodologías, nos mantenemos haciendo ejercicios, viendo planteles e ideando qué haríamos al llegar a ese equipo. Entonces, ¿qué tanto hice? Estuve en comunicación todos los días, estuve viendo los entrenamientos, pero yo le doy muchísimo crédito y a mi cuerpo técnico que la verdad le di toda la confianza como siempre, como si yo hubiera estado aquí porque nos conocemos bastante, analizamos mucho a nuestro equipo, analizamos mucho a Cruz Azul y sabíamos lo que podíamos hacer. Jeme, estamos en un fútbol mexicano que tiene para nosotros un sistema mediocre. A ti como futbolista te hubiera encantado seguramente que antes calificaran o pudieran ir a repechaje 12 equipos de 18 posibles, ¿no? Me parece que ya ahí te abre el abanico de posibilidades que aunque no tengas una gran campaña, pues puedas meterte a una zona de reclasificación. No sé si tú también lo ves así cuando estabas afuera o ahora que ya estás dentro. ¿Necaxa está obligado a estar dentro de esos 12 para estar en reclasificación por lo menos? Pues es a lo que se aspira, a meterse a los play-offs, ya sea vía repesca o vía directo, ¿no? Evidentemente el torneo todavía no avanza tanto, nos quedan jornadas por delante. Sí, yo creo que, híjole, a mí si me dices ahora que estoy en esta posición, pues me conviene que haya repesca. Yo preferiría que fueran ocho simplemente como siempre ha sido y le das un premio o un mérito que después le van dando algunas ventajas a los que van quedando más arriba. Pero bueno, ya cualquiera que haga un mal torneo y después cierre con tres, cuatro partidos bien, tiene posibilidades de quedar campeón. Eso lo hace emocionante, eso sí. Pero creo que le quitas un poco la constancia al trabajo de un torneo. Felicidades, la verdad, porque no cualquier técnico dice eso. La neta, como dicen en el barrio, ¿no? Es decir, oye, lo más justo sería que los ocho primeros. Ahora, tú no tienes ni tantito de los mejores planteles del fútbol mexicano, ¿no? Comparados con los Tigres, con los Monterrey, con los Américas, con los Cruz Azul. Sin embargo, hoy Puebla podría ser ese ejemplo de que sí se puede pelear, ganar y ser protagonista aunque no se tengan nombres rimbombantes en un plantel, Jaime. Sí, sin duda. Creo que Puebla ha hecho algo muy importante. Así lo vemos nosotros también, en el sentido de no por tener mejores jugadores tienes un mejor equipo. Y esto con lo que hay que competir siempre. O sea, aunque yo tuviera el mejor equipo y creo que para mí, lo dije en los Juegos Olímpicos, yo tenía el mejor equipo en los Juegos Olímpicos, tratamos de ganar como equipo, no por individualidades. No queríamos que nos sacara adelante una individualidad. Ahora, tratando de entrenar muy bien, de coordinarnos bien, de entender una idea de juego y de sobresalir y pasar por encima del rival en base a eso. Ahora, si no tienes uno de los cuatro, cinco, seis planteles más fuertes o económicamente hablando, pues bueno, tienes que competir como lo hace el Puebla, como lo hizo en su momento con buenos jugadores Santos, con Almada, ¿no? Con combatividad, jugando en equipo, tratando de ser muy agresivos también cuando no tienes la pelota y muy ordenados. Entonces, el mismo Pumas, ¿no? Que creo que por historia hace eso. No siempre tiene los mejores planteles, pero siempre en base a una filosofía de trabajo, de esfuerzo, de espíritu y de garra, pues acaban compitiendo contra cualquier rival. Eso es lo que corresponde hacer a nosotros. Oye, Jimmy, pregunta, ahora sí que aquí entre nos. Se habló mucho de tu posible llegada a Chivas, que nos hubiera ilusionado a muchos, y también de tu posible ida a la MLS. ¿Qué de las dos estuvo más cerca? Ir al norte. ¿Y te gusta la MLS, Jimmy? O sea, ¿tú crees que la MLS es el fútbol que de repente algunos nos venden? A mí me encanta. A mí me encanta la MLS. A mí me encanta. Creo que en poco tiempo han crecido demasiado y van a seguir creciendo por formato, porque tienen muy claro hacia dónde se dirigen, porque ya no son tantas. Antes traían mucha figura ya en el ocaso de su carrera para dar nombre, para vender camisas, para lo que sea, cada vez lo hacen menos, cada vez contratan mejor, más jóvenes, cada vez más jugadores van al extranjero también de esa liga. Entonces, a mí me encanta esa liga. Creo que en poco tiempo, si no hacemos algo verdaderamente bueno, van a pasar por arriba de nosotros. ¿Pero qué es lo que te gusta, Jimmy, de la MLS? ¿La infraestructura de la liga o lo que futbolísticamente de alguna manera muestran, ofrecen? Porque ayer en Atlanta, que está haciendo pretemporada, por ejemplo, los suplentes de Chivas, que Chivas no está jugando a nada, le metieron 3-0 los suplentes a la Atlanta. Entonces, ¿qué es lo que te gusta de la MLS? ¿La infraestructura, que ahí sin duda tienen estadios hermosos, instalaciones, o el fútbol que has observado? Creo que el fútbol va a mejorar mucho. Creo que, mirá, hablaba, soy, creo que de los mejores amigos que tengo, no creo, estoy seguro de los mejores amigos que tengo, es Gonzalo Pinera. Salimos los dos de Pumas y, bueno, lo fui a ver también una semana a entrenar, es lo que hago también cuando no estoy en un equipo, voy a ver muchos entrenamientos, muchos entrenadores. Y lo que vi en cuanto a infraestructura, en cuanto al reglamento de juego, en cuanto a jugadores, híjole, yo creo que cada vez juegan mejor los equipos allá, van a seguir jugando cada vez mejor. Sí, vemos de repente algunos errores que es, me parece, porque no tienen tan buenos formadores todavía, pero en la medida que tengan cada vez mejores formadores, que desarrollen mejor sus fuerzas básicas, van a llegar más preparados, porque físicamente todos son atletas allá. El que juega allá es un superatleta. Y encima están contratando muchos jóvenes que se les hace mucho más atractivo, me parece, al sudamericano ya ir a la MLS para dar el salto que venir a México. De acuerdo. Jimmy, pues de verdad, muchas gracias por hacer este enlace acá en Guadalajara, en Quiero TV, de verdad te deseamos mucho éxito. A nosotros, o la gran mayoría en esta mesa, lo hemos dicho, nos encanta que estén los técnicos jóvenes mexicanos. Y tú eres un técnico joven, joven viejo, porque has tenido muchas experiencias, porque el fútbol te ha regalado esas oportunidades, porque hiciste un gran papel ahora en Juegos Olímpicos. ¿Qué fue lo que más te dejó la experiencia de Juegos Olímpicos en el tri, Jaime? Mira, es la experiencia más bonita que he tenido en el fútbol y pude jugar 15 años en primera división y hacer cosas muy lindas, muy agradables, jugar en selección, jugar contra el Madrid, contra los Galácticos y demás, pero nunca una experiencia como esa, por el simple hecho de, ni siquiera es por la medalla, eso es un extra que le da a la experiencia, pero el estar con los mejores atletas del mundo, conviviendo, eso para mí no tiene precio. Y desde niño yo seguía las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos en este caso, y bueno, me gusta el deporte, sí, amo el fútbol y es mi pasión, pero el deporte a mí me encanta, y poder ver a tantos atletas y convivir con ellos y saber que es gente como tú que le dedica toda su vida, a lo mejor a una carrera de 10 segundos, a lo mejor a un combate de dos minutos, y que en verdad se dedican tan profesionalmente a esto, igual que tú, eso para mí no tiene precio y lo decía, para mí el que llega a Juegos Olímpicos ya es un ganador, ahora si te toca ganar una medalla, que mejor y es lo que decía el grupo yo, bueno, hay grupos, hay niveles y unos son deportistas olímpicos y nosotros venimos a ser medallistas olímpicos y afortunadamente nos tocó. Ahora que nos hablas de esa experiencia que conviviste con otros deportistas de otras disciplinas, ¿el futbolista mexicano a veces está apapachado, sobrevaluado, Jimmy? Mira, ustedes saben que mi auxiliar es japonés, uno de mis auxiliares es japonés, y yo, hay una experiencia, íbamos a la tienda, a la tienda que estaba en la viña y de regreso vi unos japoneses y le pregunté, ¿esos son los futbolistas? Me dicen, no. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué los conoce a todos? Me dice, sí, pero además así no camina un futbolista. Y creo que en todo el mundo seguimos muchos ejemplos y los futbolistas somos futbolistas en Alemania, o bueno, son futbolistas de Alemania, en China, en Japón, en todos lados. Entonces, creo que el futbolista o el fútbol, por ser tan popular en todo el mundo, pues nos acostumbramos muy rápido y muy fácil a lo bueno. Fíjense nada más esa gran opinión de la que coincidimos, ¿no? Todo el cuerpo técnico del Jimmy está bien, menos Miguel de Jesús Fuentes. ¿Cómo lo aguardas? No, hombre, no, ahí le tocó. Lo barrieron, creo que lo barrieron en el segundo gol que hicimos y ya no se podía parar. Pero bien, ¿no? Un tipazo y nos ha venido a aportar muchísimo también. Les mandamos un fuerte abrazo, señores, al Jimmy y a todo el cuerpo técnico. Gracias por esa sinceridad. Sí, sí, claro. Lo recordamos mucho, hecho en C1, ¿no? A final de cuentas y así es la gente hecha en C1. Nos da mucho gusto poder platicar contigo, Jaime. Acá en Guadalajara sabes que tienes tu casa. Aquí en Quiero TV, en Canal 10, en el cifratazo inicial. Y bueno, pues estaremos en comunicación. Allá están nuestros compañeros de Quiero TV Aguascalientes y estaremos siempre al pendiente del trabajo de todo tu cuerpo técnico y ojalá que haya éxito con estos rayos del NECAXA. Te mandamos un fuerte abrazo, Jimmy. Igualmente, abrazo a los cinco y bueno, a lo mejor siempre. Gracias. El señorón Jaime Lozano, hoy completamente en vivo aquí en el silbatazo inicial. ¿Dónde más? No, no, no lo hay, por supuesto. Hay niveles. Hay niveles.